La muerte cruzada fue una salida constitucional a un fracaso democrático. En este nuevo gobierno se debería de aprender las lecciones que dejó esta terrible relación existente entre el Ejecutivo y el Legislativo para no repetir los mismos errores, para poder construir gobernabilidad a favor de la Nación. El Ejecutivo tiene que comprender que su relación con la Asamblea es vital. Para eso debe evitar los calificativos, las ofensas, los agravios. Para eso también la Asamblea debe entender que tiene que poner un liderazgo fuerte, un liderazgo claro, un liderazgo que pueda llevarlos por un rumbo de atender aquellas leyes que son necesarias para que el país prospere. Se requiere que ambos presidentes, el del Ejecutivo y el del Legislativo, puedan llevar una agenda conjunta que evite ese deterioro que provocó al final del día la salida del lazo y el fracaso de su gestión. Pero también fue un fracaso de la gestión de la Asamblea, que salió con una popularidad incluso más baja que la del presidente. No aprender de la historia sería absurdo, peor si es tan reciente. Ojalá las bancadas puedan encontrar un líder o liderazgo que ayude a organizar a una Asamblea en base a objetivos claros. Leyes que ataquen a la corrupción y que ataquen a la inseguridad. Que promuevan el empleo y que le den estabilidad al país. Las fiscalizaciones que corresponden porque no puede existir impunidad. Y un Ejecutivo que entienda que no puede imponer simplemente sus aspiraciones y deseos. Sino que debe de construir consensos con las bancadas y con los sectores que están representados en la Asamblea. Pensar lo contrario es el equivalente a repetir lo sucedido y obviamente a fracasar en el intento.